Para reportar el informativo de Becaño Varina, nos encontramos en la comunidad de Virgen del Valle. Como podemos ver acá en las cámaras, este hueco tiene aproximadamente casi 4 años y nadie ha venido a realmente repararlo, porque habían informado que Hidro Andes vino hace un par de años, pero no hizo nada. Pero vamos a hablar con el líder popular, Oscar Pérez, que nos tiene la información. Buenos días. Buenos días, gracias, estimado amigo, por acercarte acá a la comunidad de Virgen del Valle, frente a Cadela de Corpoelé por la avenida Cuatricentenaria, urbanización Virgen del Valle. Esta es la calle número 3, calle 3 de este sector. Este bote de agua que tenemos aquí, que ahorita lo vas a ver, cómo está acabando con la calle principal que es aquella. Esto lo sabe el ciudadano gobernador Argeny Chávez, porque él ha pasado por aquí y él ha dado instrucciones, pero parece ser que él da las órdenes y no le paran, como dicen, no le ponen cuidado, pero es la buena intención del ciudadano gobernador, pero no le ponen cuidado. Este bote de agua tiene aproximadamente más de 4 o 5 años. Ellos vinieron, abrieron ahí y volvieron a cerrar, porque no tenían una herramienta que llaman un taladro para perforar, y el bote de agua es profundo. Ya tú vas a ver ahorita, cuando avancemos más hacia adelante, vas a ver el bote de agua que hay que dar tristeza, como está la situación en Barina y en toda Venezuela, y el agua está dañando. Aparte que no hay agua, está dañando la calle principal de este sector de urbanización Virgen del Valle. Bueno, sí, como lo vimos el líder popular Oscar Pérez, no tanto eso, sino que realmente a veces no llega agua a las casas, una semana y semana en alguna parte de la ciudad de Barina, porque no llega agua, es que se está dotando. Para reportar informativo de Becaño Barina y su noticiero, Barinas TV, reportó Pedro Lárez. ¡Suscríbete al canal!